Fue confirmada la renuncia de Rodrigo Infante que otorneó el cargo de director del Servicio de Salud a Concagua para asumir funciones profesionales en el Hospital de Carabineros. Infante asumió interinamente dicha quejatura el 23 de agosto del 2010, siendo ratificado en marzo del 2011 por concurso de alta dirección pública. Puntualmente, el 1 de marzo del 2011, Rodrigo Infante fue nombrado director del Servicio de Salud a Concagua. Infante es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, máster en gestión de hospitales y servicios sanitarios de la Universidad de Barcelona y diplomado en políticas públicas. Antes de llegar a la dirección del Servicio de Salud a Concagua, Infante ejerció cargos gerenciales y de jefatura en instituciones de salud tanto públicas como privadas, entre estas como director del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de los Andes. Me voy a trabajar en la dirección, voy a encargo en la dirección de previsión de carabineros de Chile. Así que, como digo, muy contento de volver nuevamente a mis raíces, donde siento, como dije en el principio, una deuda moral de tener que volverle algún tiempo a esta institución que me acogió. ¿Terminó con el gobierno superior? Bueno, el gobierno... ¿Y representó de cierta manera? ¿Y representó de cierta manera? Exacto. Las cosas se dan como se dan. Yo lo he dicho a los amigos y a los enemigos. A los amigos no necesitan explicaciones, los enemigos no las creen. Efectivamente, a uno le gustaría estar, pero la situación, las oportunidades se presentan en los momentos que uno tiene que tomarla. Las oportunidades son calmas en la vida, o las toman o las dejan. Pero, con el deber muy cumplido, creo que todos los planes que me tracé al principio con esta gestión se cumplieron. Hablamos de lograr el equilibrio financiero, se logró. Terminar los proyectos en curso se lograron. Iniciar nuevos proyectos se iniciaron. Y además, creo que hicimos un agregado de generar un nuevo modelo de gestión que ha sido tremendamente exitoso a nivel nacional, el cual lo hemos ido exponiendo en muchas partes de Chile, y del cual este servicio a Concagua somos muy orgullosos. Yo voy a aprovechar estos minutos últimos ya como director de servicios, de agradecer a todos nuestros funcionarios, a los 2.200 funcionarios de esta reta asistencial, quienes han trabajado con AINCO y han creído en este director, y nos han ayudado hoy día a tener estos grandes éxitos, y que sigan adelante. Esto es una aposta, vendrán nuestras autoridades, hay que pasar hoy día el testimonio, y van a seguir corriendo porque tenemos un gran servicio, y yo creo que lo reconoce también nuestra comunidad de AINCO y CABA. Rodrigo Infante estará en el cargo hasta los primeros días del mes de diciembre, donde luego se trasladará hasta el Hospital de Carabineros para ejercer sus nuevas funciones.